Baila, goza, baila, goza Y esto va para el segundo aniversario De la organización de los invencibles de los éxitos ¡Échale, Julio Ramírez! Yo sé que prometo, yo sé que prometo Voy a amarte más Quiero saber de ti, quiero saber Cómo te ha ido a vos Si te trato bien Si todo va mejor Si todo va mejor Te quiero decir Que te deseo amor Que siempre hay color Que yo no soy feliz No olvides jamás No olvido que te amé Que sea feliz con él Que sea feliz con él Porque te amo tanto Cómo te amaré Báilele Baila, goza, baila, goza Del Romantic Piwi Con otro éxito más Claudio González Claudio González Los invencibles de los éxitos Que soy un gran color Que soy un gran color Que yo no soy feliz Feliz con él No olvido que sea feliz con él No olvido que sea feliz con él No olvido que sea feliz con él Como te ama Para que lo baile Soña La Panchurita En New York Estás escuchando Al grupo